Tu volverás a curar las heridas De otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo en el cielo Que hace mucho lo estaba esperando Tu llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontré, estaba llorando No te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras Con el alma todo hecha a pedazos Con mi gato tirado en el suelo Y con un montonón de fratazos Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre y no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Especialmente para ti, mi amorcito Cuando todo mi mal se haya ido Una reina serás para mí En tu casa serás una santa Yo jamás pensaré en qué sufrir Solo amor voy a darte en la vida Lo que en Aiden jamás te lo di Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerle Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre y no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar